Justamente de este bendito libro, como hay una pregunta aquí muy interesante, que pareciera sencilla, pero creo que es para ampliar, dice Daniela desde Perú, Pastor Juan Carlos, ¿para qué sirve la Biblia sin ánimo de ofender? Pastor Juan Carlos, ¿qué le diría a usted? La misma Biblia explica cuál es su funcionalidad, según Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y ahí viene su utilidad, y útil para, entonces va a mencionar para qué es útil, es útil para redarguir, para instruir, para corregir, para presentar al hombre perfecto, preparado para toda buena obra, es decir, la Biblia nos exhorta, nos guía, nos motiva, nos corrige, nos ayuda a tener una vida que le agrada a Dios. Entonces la Biblia es un libro de manual de vida, no es un libro de conocimientos que tendremos que utilizar hasta dentro de mucho, no, la Biblia es un libro que nos habla, ¿qué es la voluntad de Dios para vivir hoy? Quizás a veces la pregunta es de por qué la gente no funciona, o sea, ¿por qué hay tanta gente que supuestamente lee la Biblia, pero su vida no va de acuerdo a lo que ella dice? Pero no, la Biblia sí tiene un propósito, una utilidad, según la misma palabra, la palabra de Dios no volverá vacía, cuando sale tiene un objetivo, tiene un propósito y lo cumple, así que la Biblia sirve para que ustedes y yo seamos mejores personas, mejores ciudadanos, mejores seres humanos, y sobre todo lo más importante, gente que está viviendo para agradar a Dios, que es lo que yo creo que es nuestro anhelo, fuimos hechos para la gloria y honra de su nombre y así queremos ser. Entonces, 2 Timoteo 3, 16 y 17, ahí explica para qué sirve la Biblia. Excelente, hay un catálogo que quisiera recomendarle en la plataforma de Enlace Plus, un catálogo que se llama Más de la Biblia, porque creo que es bueno conocer, y usted ya que tiene esta incertidumbre, ¿verdad?, y para qué sirve, ahí va a conocer un poquito más de la historia, cómo tenemos nosotros acceso a este libro hoy día, porque es apasionante saber, Hebreos 4, 2, se dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y eso no lo tiene ningún otro texto en el mundo, solamente la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿verdad?, que tiene esa capacidad de transformar al ser humano, como bien lo apuntaba el pastor Juan Carlos, pero le recomiendo de verdad ese catálogo que está en la plataforma de Enlace Plus, que se llama Más de la Biblia, ahí puede suelir usted la parte histórica, la parte emocionante de cómo se compiló este sagrado libro y cómo el Espíritu Santo trabajó para que lo tengamos hoy, así que es importantísimo que usted lo pueda ver. Pastora Consuelo, perdón, ¿qué iba a decir? Pero es que yo considero que a través de la Biblia Dios se revela a nosotros, imagínense que Dios no hubiera decidido no revelarse, ¿dónde estaríamos? Terrible, ¿cierto?, pero Él se da a conocer, Él quiere que lo conozcamos, que sepamos qué podemos esperar de Él, que sepamos qué espera Él de nosotros, o sea, es que eso, todo eso es supremamente importante para la vida diaria. En la Biblia encontramos ese Dios maravilloso que tenemos y lo podemos conocer, yo creería que no hay otra forma, es solamente a través de la Biblia, y la Biblia realmente es un libro maravilloso, con muchísimo poder. Excelente, y es un libro entretenido, no es aburrido, no es aburrido, es un libro muy entretenido, hay historias pasionales, hay historias de terribles familias, como uno a veces me critican de que pongo aquí, invento cosas, ¿verdad?, y todo, pero en la Biblia hay cosas impresionantes, ¿verdad?, de todo tipo de historias raras, extrañas, y uno llega a conocer mejor a Dios, de cómo Él actuó con esos casos tan difíciles, ¿verdad?, y es que es muy entretenido también el libro. Correcto. Pero eso no elimina que usted inventa cosas. Sí, no, no, no. Es justificado el asunto. Mira, se dice que la empresa de Hollywood, en sus principios, el objetivo era resucitar o traer a la vida, al cinema, las historias bíblicas, porque ahí era que se encontraban las novedades de la humanidad. Pero quiero agregar, creo que no, ¿por qué no lo hicieron? Bueno, es otra cosa. Pero quiero agregar que la escritura del superpastor Juan Carlos, del apóstol Pablo Timoteo, dice algo también, dice que es por medio de la fe en Cristo. En otras palabras, hay un ingrediente, y es que si esta persona está en Jesús y tiene el Espíritu Santo en su interior, la vida, a mí, pongamos la Biblia con lo que se ha mencionado, nada más así, como libro sagrado, pero cuando Cristo está en el corazón, las páginas saltan y el Espíritu Santo te lleva a las historias y en el proceso revela cuál es tu destino y tu propósito en la vida y cambia tu manera de vivir. Entonces, el beneficio interior, cuando Cristo está en el corazón, es más trascendental que simplemente el ímpetu y el poder que este libro de la Biblia tiene. Amén. Dice aquí, doña Milena. Ojalá que tenga a Cristo en su corazón. Claro, ese es lo primero. Mientras más seguimos hablando, más cosas vamos a empezar a establecer, de que la Biblia establece y dice, porque es infinitamente una cantidad de proyecciones dadas del cielo hacia los seres humanos. Y el comprender de que no solo la Biblia nos enseña quién es Dios y mientras más conocemos a Dios, más conocemos nosotros, pero nos deja ver que Cristo Jesús es Dios hecho hombre. Así que hay diferentes niveles de conocimiento que siguen entrando en las Escrituras, la cual hace un libro extremadamente excitante. Excelente. Dice aquí, doña Yasmín, de Venezuela. Pastor Juan Carlos, ¿tiene los sueños algún significado en la vida de los creyentes? ¿Cómo saber si un sueño es de parte de Dios? Lo que es de Dios tiene que sopesarse con lo que Dios ya reveló en su palabra y también con el que es el consejo de la gente espiritual alrededor de nosotros. El problema con los sueños es de que de la primera aparición de los sueños, bueno, el primer sueño fue el sueño profundo de Adán para que le sacaran a Eva la costilla. Pero cuando Dios le habla a Abimelec en sueños, le habla a varios personajes en sueños, le habla mucho a paganos en sueños. Y profetiza en Joel de que a los ancianos les dará sueños, ancianos creyentes. Entonces, ¿puede Dios hablar por sueños? Claro que sí. Pero puede ser que ese sueño, como la pastora nos ha dicho, la pastora que perdió a su abuelita en una apuesta, puede ser que comió mucho pizza. Ni para qué nos contó. De aquí en adelante, Esperanza y la abuelita van a ser parte del programa. Las famosas abuelas de este programa. Sí, pobrecitas. Bueno, el asunto de que los sueños podrían ser inducidos, autoinducidos, o por el temor que yo tengo sueño o algo. Entonces, yo no pondría mi confianza en un sueño a menos que sea reiterado con lo que dice la palabra y con gente alrededor mía, realmente de Dios, en quien yo confío, ¿verdad? Como gente de Dios que me esté diciendo algo que yo también lo he soñado. Pero, ¿para qué andar buscando una metodología cuando hay otras? Dios nos puede hablar despiertos y nos puede poner en el corazón gente, pensamientos, ideas, sin estar esperando que sea en un sueño, porque soñamos de tantas cosas, ¿verdad? En la noche pasamos soñando y es peligroso soñar cosas que no vienen de Dios. Pero yo diría, ¿puede Dios hablar por sueños? Claro, ¿cómo sé que es de Dios o no? A través de que esto sea de acuerdo con lo que dice la palabra y gente espiritual alrededor mía lo confirme. Confirmación, claro. Era nada más lo que iba a decir, pastor. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Creo que está correcto lo que dijo. Ok, estamos en espíritu hoy. Perfecto. Oh, sí, estamos conectados. Hey, qué bueno que estás viendo este video acá en nuestro canal de YouTube. Así que quiero invitarte a que te suscribas y estés pendiente de todo el contenido que vamos a estar subiendo en nuestro canal para que puedas ser de muchísima bendición para tu vida. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que estés pendiente de todo nuestro contenido. Amén.